Juanma Moreno pretende fichar nuevas caras para la Junta de Andalucía, ganar peso dentro del PP y ganar el pulso a Feijó. El candidato popular y actual presidente de Andalucía pretende fichar nuevas caras si consigue llegar a Santelmo tras las elecciones de Andalucía que se llevarán a cabo el próximo 19 de junio. Pretende fichar a pesos pesados dentro de la formación para continuar ampliando su poder, todo ello a pesar de los esfuerzos que está haciendo Feijó para evitar que esto sea así. Elías Bendodo desde la ejecutiva está reivindicando el peso de Juanma Moreno como una fuerza activa dentro del partido político y dentro de Génova. Es decir, pretende imponer al candidato andaluz, algo que Bonilla está llevando a cabo con discretos movimientos para fichar a nuevos perfiles y nuevos candidatos a pesar de lo que pueda opinar el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijó.